Consulta la Gaceta en su edición más reciente. La portada y distintas páginas interiores están dedicadas a los eventos conmemorativos del 82 aniversario de la Universidad de Sonora, actividades académicas, artísticas y deportivas. En su número 381, la publicación resalta la develación de las placas alusivas a la ampliación de edificios en tres áreas académicas de la institución. Estas obras, impulsadas para satisfacer a la creciente demanda, representan una inversión significativa para el desarrollo de aulas y espacios especializados. La apertura de áreas de servicio de salud y bienestar para estudiantes en el Departamento de Lenguas Extranjeras, así como en el Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis, en el Departamento de Derecho, publica el acontecer más relevante de todos sus campus, como la entrega de la distinción honoris causa por parte de la Universidad de Guantánamo a la académica de campus que aborca Susana Pastrana Corral. Se puede consultar la publicación digital aquí. Gracias por ver el video.